En este video les voy a platicar cómo es el trabajo de un creador de contenido para marcas, de alguien que se dedica a crear TikToks y Reels, porque sí, es un trabajo muy divertido, muy creativo y también muy demandante. Esta semana tengo una producción con una marca muy cool y de hecho es una producción bastante grande. Va la agencia de publicidad, el cliente que es la marca, la casa productora que va a hacer toda la producción en grande y yo como creadora de contenido enfocada 100% en TikToks y en Reels. Así que les voy a platicar cómo es el trabajo antes de la producción, toda la parte de la preproducción que en mi opinión es de lo más importante y también les voy a poner al final algunas escenas ya que estamos en la producción, porque a mí me hubiera encantado ver algo así cuando yo estaba empezando. Así que vamos a empezar. ¡Holioli! Bienvenidos a mi canal, yo soy Jimena Conjota y como ya vieron en el título del video y en la intro, hoy vamos a platicar del trabajo de un creador de contenido más enfocado a TikTok y a Reels, que es más o menos en donde yo me he ido y que ahorita es lo más importante en redes sociales, en mi opinión. Todo es importante, pero actualmente el formato de video en redes sociales es como lo que más se está impulsando y lo que más te puede hacer crecer y lo que más se están impulsando las mismas plataformas, ya sea TikTok o Instagram. Contexto para si todavía no me conoces. Yo tengo dos formas de trabajar. La primera es mi proyecto personal, soy Jimena Conjota, que justamente este YouTube es parte de ese proyecto. También está mi TikTok y mi Instagram, que te lo voy a dejar acá, y ahí subo mucho contenido de este tipo, de cómo puedes tomar mejores fotos de producto, de cómo puedes crear mejor contenido, tips de transiciones, tutoriales de transiciones, etcétera. O sea, de todo lo que sea creación de contenido. Y mi segunda forma de trabajar es que yo también hago contenido para algunas marcas. Me enfoco tanto en foto de producto en estudio, aquí les voy a dar algunos ejemplos para que se den un poquito de la idea del estilo de foto que yo hago. Y también ahorita estoy haciendo muchísimo contenido tipo para Reels o para TikTok. Que sea contenido informativo, que platique de la marca, de su producto, de la historia de la marca, de lo que está detrás de, y también contenido informativo pues para sus clientes. Ese es el resumen porque muchas veces como que existe la duda de qué es mi trabajo. Es un poquito un trabajo diferente al común o al tradicional y por eso pues existe como esa duda. Pero prácticamente hago esas dos cosas. Ahora pasemos al contexto de esta producción que va a ser el objetivo de este video para darles como ejemplo de más o menos cómo yo trabajo. Todo el contenido que se va a hacer en esta producción de nuestra parte van a ser videos prácticamente para TikTok y para Reels. Algo que está bien padre, que es una nueva forma de trabajar. Yo creo que yo llevo más o menos dos años que empecé a trabajar de esta manera. Es que por ejemplo, muchas veces las marcas trabajan con una agencia de publicidad y esa agencia de publicidad les hace todo. Les hace la estrategia que van a llevar durante todo el año. Puede ser estrategia offline y online. Y probablemente ese equipo dentro de la agencia es un ejecutivo de cuenta, un creador de contenido, un community manager, diseñadores. O sea, muchos. Es un equipo grande de personas. Pero luego surge la necesidad de hacer producciones audiovisuales justamente para esa publicidad que va a salir a lo mejor en anuncios de YouTube, en anuncios de tele, en espectaculares o el mismo contenido que se va a subir a redes. Y cuando son marcas grandes que necesitan producciones, se contrata una casa productora, que es la que se encarga de producir toda la producción. Entonces la marca hace la inversión, contrata una casa productora y se planea toda una producción en alguna locación, con talento, etcétera, muchas cámaras, cámaras de cine. Pero resulta que toda la publicidad, por ejemplo, en TikTok, la realidad es que es mucho más orgánica. Todos los TikToks funcionan mejor más orgánicos. Prácticamente tienes que hacer TikToks, no que hagas comerciales, sino que hagas TikToks. Y ahí es donde entro yo, como creadora de contenido, enfocada o especialista en TikTok. Porque la marca hace una gran inversión en hacer esa producción. Pero ahora, al contratarme a mí, lo que hacemos es que aprovechamos todo lo que va a producir esa casa productora. Y a la par, al mismo tiempo que ellos, estamos produciendo TikToks y Reels. Ese es el resumen de esta nueva forma de trabajar. A mí me encanta porque se me hace increíble. Y de hecho, yo disfruto muchísimo trabajar a la par de las casas productoras porque me emociona muchísimo estar en producciones así de grandes. Ahora, ya que se va a hacer esta producción, a mí lo que me gusta es hacer una preproducción. Es decir, hacer una creatividad de todos los contenidos que se van a grabar durante esos días. Hacer un documento, que ahorita se los voy a enseñar más o menos cómo es como yo lo trabajo. Es un documento que se le pasa tanto al cliente, a la agencia y a la casa productora para que todos estemos en el mismo canal. Entonces, justamente, eso es lo que me toca hacer hoy y por eso se los quería grabar. Voy a aterrizar todas las ideas que tenemos que hacer para tener todo el plan que va a ser más o menos nuestra brújula durante la producción para saber qué videos tenemos que grabar, cuáles ya grabamos, qué talento necesitamos, qué producto necesitamos, etc. Paso número uno de mi manera de trabajar es buscar referencias. Y aquí me gusta dividirlo como en tres partes diferentes. Uno, que esta se me hace de las más sencillas porque justamente me dedico a crear contenido y consumo este tipo de contenido. Y es conocer las tendencias que están ahorita. Así que número uno es hacer un research de todas las tendencias que están ocurriendo ahorita y de las que podemos utilizar como marca. Número dos, ver qué están haciendo marcas similares. Por ejemplo, esta producción es para una marca de ropa deportiva. Entonces, me pondré a ver sus competencias de marcas que ya son muy grandes, internacionales, las más famosas de ropa deportiva. Me pondré a ver qué están haciendo ellos en TikTok y en Reels para tener más ideas, referencias. Y aquí va un disclaimer importante. El objetivo no es copiar. Eso, no, es lo que queremos evitar. De hecho, no es bueno. Eso es contraproducente porque te volverías una copia de alguien más. El objetivo es tomarlo como referencia para de ahí sacar otras ideas que tú podrías estar haciendo. Y número tres, ver qué están haciendo otras marcas que no tienen nada que ver con tu marca. Por ejemplo, si la marca que vamos a hacer es de ropa deportiva, a lo mejor voy a buscar referencias de algún supermercado. O alguien que está, no sé, alguna paquetería o alguna marca de carros. O sea, voy a buscar referencias de otras marcas que no tienen nada que ver con lo que está vendiendo esta marca en específico que le vamos a hacer videos. Y a lo mejor ellos lo están rompiendo en redes sociales y en TikTok y tienen buenísimos resultados. ¿Cómo hago esta investigación? Literalmente me pongo a consumir TikTok y Reels desde mi celular. Obviamente teniendo en mente que estoy haciendo esta reunión de referencias que puedo hacer para esta producción. Y las guardo en favoritos ya sea en TikTok o en Reels. Paso número dos, ahora sí vamos a desglosar todas esas ideas en el documento. Vamos a poner las referencias en los que las necesitamos, en los que no, pues no. A mí me gusta poner esas referencias en el documento porque somos un montón de personas trabajando en el mismo proyecto. Un montón de mentes diferentes y cuando desde tú la preproducción eres mucho más claro, visualmente le das una idea a todos de qué es lo que vas a crear, es mucho más fácil y te rebotan mucho menos las cosas que tú haces. Otro tip es que a mí me estresaba muchísimo como que no conocer los formatos porque realmente en el mundo de la producción, del cine, existen formatos como ya muy establecidos. Por ejemplo, un guión y todos hacen los guiones de la misma manera, o sea, como con el mismo estructura y formato. Obviamente varían un poquito, pero realmente como esto de creación de contenido es algo nuevo para todos, o sea, los Reels y los TikToks nacieron hace, no sé, tres años. Bueno, Reels, TikTok sí lleva más. Entonces todos somos nuevos en esto, así que no se estresen por el formato. Yo les voy a enseñar cómo yo lo he hecho, la verdad es súper sencillo, pero lo he hecho así porque es la manera en la que a mí me ha funcionado. A mí me ayuda eso cuando yo estoy en plena producción, poder ver qué es lo que está ahí, tengo la información clara, rápida y también me ayuda a que los demás la sepan y la revisen antes de producir. Aquí puse mi celular para grabarles la pantalla de mi computadora para que vean lo que estoy haciendo. Lo primero, me voy a meter a mi Instagram y ya en mi Instagram tengo una carpeta de guardados favoritos, que es lo que les voy a enseñar ahorita. Déjenme pongo a grabar mi celular. Aquí están todas las referencias que yo he buscado en Instagram. Hago lo mismo con TikTok, pero les voy a enseñar el tablero de Instagram. De todas las referencias que tengo de otras marcas que hacen algo similar, ya sea que sea el mismo nicho o pueden ser de otras marcas que no tengan nada que ver. Pero vean, aquí tengo una referencia que me gusta mucho y está súper padre porque la idea es como ejercicios que puedes hacer, como estiramientos que hacer en la mañana. Esa idea me encantó. La idea me gusta mucho y la queremos replicar, pero lo que queremos no es que quede igualita que la de este video. Por ejemplo, vamos a utilizar a lo mejor otros estiramientos que no sean los mismos que se muestran en este video. Y dos, pues la modelo es diferente, a ella trae un look con una faldita, al principio lo enseña, a lo mejor acá no, lo hacemos con un conjunto de, no sé, leggings y un topsito. El estilo de la modelo es diferente, es una marca de Estados Unidos, si no me equivoco, no sé, de alguna otra parte del mundo. Y aquí, esta es la presentación que yo hago. No sé si lo logran ver, sí, yo creo que sí. Bueno, esto que está acá es el título de esta categoría porque son diferentes categorías y el producto cambian. Después, a mí me gusta poner, uno, el título, porque de las cosas más importantes tanto para TikTok como para Reels es que en los primeros tres segundos de tu video le digas a las personas de qué va a tratar o qué información van a obtener con ese video. Porque el objetivo es atraparlos y que digan, mmm, sí me interesa y se queden a ver el video completo. Y acá tengo el enlace que te manda precisamente a la referencia. Si yo le doy click, me va a mandar a la referencia para que los demás que puedan ver este, esta, este, ¿cómo se dice? Este documento puedan entrar a la referencia y ya luego luego se hagan una idea de lo que quiero comunicar. Está la fotito de la referencia que esto nos ayuda un poquito a encuadres o así. En descripción, aquí a veces escribo como lo que quiero decir. No sé si son tips que a lo mejor va a haber una voz en off. Ahí en la descripción lo escribo, etcétera. Pero en este caso, como son posiciones o estiramientos que tiene que hacer la modelo, entonces prefiero ponerlos así para que cuando yo la esté dirigiendo pueda decirle, ah, ok, mira, vas a hacer esta posición o esta posición. Y después está la parte de audio. Ahí puede ser desde una voz en off, ya sea que yo la haga, que la haga alguien de mi equipo o que la haga alguien de la marca, ahí dependiendo cómo nos pongamos de acuerdo. O la otra es también que se ponga la música. Muchas veces cuando el contenido tiene relación, o sea, específicamente el contenido se tiene que hacer al ritmo de la música, se utilizan los audios de la misma plataforma, pues es importante usar ese audio en específico. Así que aquí pondría el nombre de la canción y el audio, o sea, el enlace a la canción. Acá pueden ver que está el producto que yo tengo porque la marca me pasó de esta categoría cuáles son los productos que se van a fotografiar. Entonces yo ya sé más o menos qué productos van a ser. Así que desde eso yo puedo ir planando estratégicamente qué creo que se vea mejor. Voy a cortar esta parte de la preproducción del video aquí, pero mi objetivo es grabarles ya en la producción. Ahorita es lunes y la producción sería hasta el jueves. Entonces, si sí lo logro y si sí me dejan, voy a grabar contenido de la producción para mostrarles un poquito muy general de cómo va funcionando, de cómo estamos ahí trabajando para que se den una idea. Ojalá que sí se logre. Hola, Nancy. Esta es la Irmis. ¡Suscríbete! 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 ¡Shuerte! Ahora no puedo mover ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, justo desayuno los chavos atrás! ¿Y rápido? ¡Me voltearé como a ver! ¡Igual no me parece! ¡Bien! 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 Y listo, espero que les gustara mucho este video La verdad yo disfruté compartirles un poquito de cómo es mi trabajo Y de qué es lo que hago Porque la verdad es que me apasiona muchísimo Y yo soy de esas personas que cuando iba empezando No sabía bien cómo funcionaba esto No sabía que podían existir estas formas diferentes de ser parte de una producción Así que para mí es súper importante poderles compartir contenido Que sé que alguno de ustedes que a lo mejor va empezando Y que quiere aprender cómo es que funciona Si te gustó por favor dame un like Déjame en comentarios cualquier dudita que tengas O de lo que quieras platicar, los voy a leer Y también te dejo por acá mis redes sociales TikTok e Instagram para que me sigas por allá Mi página web soy Jimena con J En donde están mis presets de Lightroom Que también pueden adquirirlos para editar sus fotos Y spoiler alert, también videos Pero bueno, luego les haré un video más específico de esto Obviamente suscríbete a este bello canal para que sigamos creciendo Y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video Nos vemos el siguiente jueves Bye Bye